Miren, amo más. Parte 2. ¡SILENCIO! Cuello. ¡Toma! Inyección de lengua. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Aaaaaah! 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 Anuclear. Mientras tanto en la planta nuclear de Amon Goose. ¿Cuándo te votan por negro? Es el negro. ¿Por qué? No sé. También votaremos al negro. ¡Machetumare! ¡Pinches blancos de mierda! ¿Cuándo deben siendo el impostor? Ya valió madre. Cuando te violan. Dejo, no deja de seguirme en el ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Pero recuerdo que yo soy el impostor ¡Hola niño! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía!